Bueno, pues si os andáis listos, el jueves vais a asistir a un concierto que también os puede marcar. Y yo creo que nos va a marcar a todos porque supone la vuelta a la normalidad, el que de nuevo nos podamos juntar a los pies de un escenario para disfrutar de una verbena, en este caso la de la noche de San Juan, que ya nos iba haciendo falta en el Palmeral. Pero vamos a ver un gran espectáculo, vamos a ver cómo un grupo almeriense vuelve a subirse a un escenario, vuelve a subirse al escenario de la capital en un escenario increíble, creo que es faraónico, es uno de estos escenarios móviles que de pronto se levanta, se construye él solo y es una maravilla. Bueno, el que más sabe de esto es el padre de la criatura, perdón, el padre de la criatura es el gran Gustavo Navarro. Gustavo, buenas tardes. Hola, Alfredo. Me ha dicho algo Edu, no sé si era relativo a la entrevista. Gracias por venir. Nada, gracias a ti por dejarme venir un poco a presentar el concierto este, que para nosotros nos llena de alegría, estamos muy ilusionados. Fíjate que ya tenemos años de carrera, tenemos casi 30 años de carrera y estamos como niños pequeños porque es la primera vez en 20 años que vamos a tocar en Almería, casi no me lo creo. La primera vez en 20 años iba a suceder esta noche de San Juan. Tenía pelo entonces, en aquella tenía pelo y un montón de cosas menos. Están para las camisetas anchas. Qué bueno, qué bueno. Y como te decía, en un formato espectacular, tú me estabas comentando antes las características del escenario. Que nada más verlo ya nos vamos a sorprender. El camión escenario es el escenario del futuro, ¿vale? Y nosotros yo conmigo... Tenemos un vídeo, ¿no? Nos hacemos una idea de lo que vamos a ver. Efectivamente, eso es un camión escenario, es una inversión de bastante más de un millón de euros. Es un camión que se puede montar en unas 5 horas, 6 horas, está completamente preparado y listo para actuar y se pueden hacer conciertos para 10 y 12.000 personas. Y estamos hablando de un grupo que hacemos versiones y que al final pertenecemos al mundo de la verbena y de la orquesta. Somos una orquesta, somos una orquesta que... De mucha honra, ¿no? Sí, sí. Yo soy de Beator, de toda mi vida y me acuerdo la primera camiseta que hizo mi madre, que marcamos el... Luego hubo un eslogan muy fuerte que ponía las fuerzas en el directo, ¿no? Porque era increíble que tres hermanos sin herencia, por decirlo así, ¿no? Y que nos empeñásemos en coger desde Almería y viajar a Bilbao para hacer una actuación de una orquesta es muy fuerte, ¿no? Porque habiendo pueblos, miles de pueblos en Almería y cerca, Granada, Andalucía. Fíjate que en Andalucía casi no actuamos por el formato de grupo que somos. Claro, vosotros somos súper conocidos en el norte, ¿no? Nosotros somos muy conocidos en la zona de Valencia, en Madrid, Guadalajara, Castellón, Extremadura, muy conocidos en la zona centro, Salamanca. En realidad, en el mundo profesional, el sector profesional nos conoce todo el mundo, nos tiene un respeto y una cierta admiración de cómo un grupo que no va a la onda de lo que se mueve hoy en día, porque hoy en día hay una onda musical muy... Lo que es muy comercial, hablamos de la música disco, música reggaetón, música todo esto, y dijéramos que nosotros seguimos respetando el pop-rock que se hacía siempre y el pop-rock que se puede hacer ahora, ¿no? Quizás nos falta algo de actualización. Yo creo que no. Yo creo que hay mercado y ámbito para todo el mundo y por eso este jueves, cuando estemos tocando la gente dirá, ¿esto qué es? ¿Esto qué ha pasado? Suele pasar que la gente se acerca y dice, ¿quién actúa esta noche? Se esperan que actúe allí, pues no sé, Bisbal o otra cosa, algo grande, algo gordo. El repertorio que estamos escuchando en este vídeo es espectacular, o sea, es la banda sonora de muchos de nosotros. Claro, al final es un repertorio muy comercial, pero muy comercial de hace 10, 15 años. En realidad seguimos sacando temas de gente muy actual, pero dentro de esta onda. Cierto es que somos un grupo, aunque seamos una orquesta, somos un grupo que siempre nos hemos centrado en hacer buena música, ¿vale? En hacer música que tenga sentido. Yo sigo tocando, hago algún tema de Víctor Manuel, de Ana Belén, de Miguel Ríos, de Marlon García, por supuesto. Y luego hacemos cosas muy buenas de Queen, hacemos cosas de Rolling Stone, hacemos cosas que nadie, de Bonnie Tyler, depende, ¿no? Hacemos cosas de Alejandro Sanz y del canto, del loco. Te quiero decir, el abanico es tan grande que abarcamos a un público de entre 20, si el público de 20, sus padres han escuchado música, ese chaval flipa. Flipa porque es el día del año que no va a estar escuchando pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum, porque yo me quedé en la gasolina, ¿sabes? Afortunadamente, la gasolina. ¿Dónde ha quedado eso? ¿Sabes cómo te digo? Entonces, al final escuchar, nosotros nos llamamos Liverpool por los Beatles, ¿sabes? Hace muchos años teníamos un grupo que no tenía un nombre comercial y nuestro primer representante, el manager fuerte que tuvimos de Albacete, nos dijo, necesitáis un nombre con impacto y a raíz de ahí somos Liverpool, ¿no? Y escuchar música desde los 11 años, como yo en mi caso, yo empecé con 11 años escuchando buena música, para mí me cuesta mucho ponerme a sacar estilos, estos estilos tan de moda que están ahora que no me... Y después de esta época tan amarga que hemos vivido, de pandemia, de confinamiento, que nos ha dado incluso la oportunidad de charlar en algún momento de lo mal que estaba el sector, lo mal que nos estaba pasando, imagino que el subidos al escenario esta noche de San Juan, el Palmeral, va a ser algo especial para vosotros incluso, ya no solamente para el público, que espera también estos momentos, sino para vosotros. Mira, lo del tema del Palmeral ha sido muy emocionante, porque a raíz de una actuación que hicimos en el Parador, el 14 de mayo, donde nos recibieron de una forma que no me la esperaba, porque yo conocía las fiestas del Parador y conozco a la gente, y nos cogieron con un cariño tan grande, y al bajar del escenario, bueno, ya en el escenario veíamos la ilusión de la gente, y amigos, ¿no? Amigos, yo he jugado al fútbol toda mi vida, yo he jugado con Francisco, con el que fue entrenador de la Almería, en fin, he jugado todos mis amigos al fútbol, ¿no? Y es curioso que amigos míos desde los 10 años, sabían que cantaba, pero no sabían que era profesional, que me dedicaba de una forma profesional. Pero eso me pasa con mi vecino de al lado, con el vecino de al lado del 5 y del 3, te quiero decir, nadie sabe lo que hago. Es curioso, para mí es una ventaja, porque a mí no me gustaría ser muy conocido, me gustaría tener un grupo y no tener que estar haciendo otras cosas, y dedicarme solo a la música, ¿no? Aparte de la música, soy empresario y tengo que hacer otras cosas, no tengo que hacer mil cosas, porque hay que sacar muchísimo sueldo adelante y hay que tener una estructura fuerte para... Porque no solo tenemos Liverpool, tenemos Liverpool, tenemos Marengo, y son dos grupos potentes. Sí, sí, Marengo hace una actuación de Noche de San Juan en Garrucha muy, muy potente también, con otro tráiler, porque hay que decir que la única empresa en Almería que tiene seis tráileres de escenario, Es espectacular Liverpool, ¿sabes? ¿Tenéis seis tráileres de escenario? Sí, tenemos un tráiler de aseor de lujo y un tráiler de duchas de lujo, que es una pasada. Me desvío del tema, eso es lo de menos. Liverpool, una orquesta tocando en el Palmeral, me vengo arriba en el Parador y ese mismo día, ese domingo, cojo y de una forma muy natural le escribo un mensaje al concejal de cultura, a Dios Cruz, que él cuando era joven, cuando era crío, él fue el cantante unos años de Teddy Boy, de una de las pedazos bandas y grupos que había en Almería de siempre, ¿no? Que además tenía una peculiaridad, también era diferente. Una banda con Chipo, con Antonio, madre mía, con Juan Morata, que fue el creador de eso, una banda increíble, ¿no? Entonces yo hablé con él y le dije, necesito verte, porque quiero tocar en Almería, búscame un hueco. Y no me dijo nada más que, ok, llámame el lunes y vemos de qué forma. Esto fue un lunes, nos vimos el martes, ¿no? Me siento delante de él y le dije, tío, me voy a morir sin tocar delante de mis críos aquí en mi casa. Esto qué es, no puede ser, hay que tocar en Almería, como sea. Y además es que es tremendo, veníamos de hacer tres bolos en Extremadura de 12.000 personas, 14.000, cuidado, ¿eh? Madre mía. Una orquesta. Madre mía. Gratuito, está claro. Si hubiera que pagar un euro y medio ya veríamos si entraban o no. Igual sí, seguramente que sí. Pero bueno, por hacer un poco el chiste de, ya sabes tú que aquí sin muchas tardes, buenas gracias, nunca está de mal. Y oye, me senté con él y es que él mismo fue el que dijo, hey, ¿y qué tal en el palmeral la noche de San Juan? Como toda la vida. Digo, joder, tío, me faltó hacerle la ola, digo, claro. Si es que, vamos a ver, tenemos una programación de cultura en Almería impresionante. Porque al final viene lo mejor. Es que viene lo mejor Almería. Viene Rosalía, viene Rafael, viene Manolo García, viene Robé, viene el Cantón Loco. O sea, bueno, Dani Martín, tremendo. Y nosotros, ¿qué? Y los Liverpool. Y los Liverpool, bueno, los Liverpool no hace falta que salgan en los carteles. Nosotros al final no queremos protagonismo, queremos disfrutar de una noche que además sabemos que es una noche que se hacía siempre. Que era muy mítica, que era muy, como tú bien lo has dicho, o sea, cualquiera que sea del Zapilla, de Almería, de toda aquella zona, se acuerda de que en la noche de San Juan, si vas al paseo del Palmeral, te encuentras una orquesta allí tocando. Y aquellas noches eran... Una orquesta, esperar que den las 12 para lavarte el ojo y a seguir la fiesta. Y a bailar, correcto. De hecho, este año vamos a empezar un poquito antes, por poder dar un poco más de ambiente. Vamos a hacer de 11 a 12 menos 5, tiramos el Castillo de Fuego tan tradicionales y luego seguiremos hasta las 2, hasta la hora que... Porque nos va a costar bajarnos del escenario y ya veremos a ver. Para una vez después de 20 años, no vengamos con limitaciones, ¿no? De hecho, las limitaciones, fíjate lo que es. Una orquesta, tú bien sabes que actúa de 4 a 5 horas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Una atracción, un artista, 2 horas. Cuando vemos a Manolo García echando 3 horas o a Rosendo decimos, esto sí que es un par de... Entonces sí que es verdad que la gente cuando ya va encontrando el ambiente y la historia de verse tocando delante de un grupo que al final toca. El grupo toca muy bien. El grupo tiene una cosa y es que toca como se ha tocado toda la vida. Tocan directo, 100% en directo. Y cuando digo en directo no digo delante de la gente, ni encima de un escenario. Digo, pues cada uno con sus manillas, tocando a un nivel muy potente, ¿no? Yo estoy muy contento. De verdad, yo... Si lo cuentas emocionado, chiquillo. De hecho, ¿te acuerdas cuando vine aquella vez que me faltaba traer aquí un... Me acuerdo. ...un barril y quemar algo, ¿no? Me acuerdo. Es decir, macho, que somos... Me acuerdo y quizás por eso me dio tanta alegría tu mensaje cuando me anunciaba que iba a estar en la noticia. Fíjate una cosa, fíjate una cosa. Este año es un año difícil, es un año complicado. Claro. Yo estoy muy contento por mucha gente. Por mí y por el sector. Porque es cierto que hemos vuelto a trabajar. Que de cero a diez hay diez. O sea, no hay otra cosa. O sea, estuvimos a cero. Y a cero es difícil estar. Es complicado, ¿por qué? Porque las instituciones, los ayuntamientos han tenido mucho gasto sanitario, el cual nosotros lo respetamos y no todos los pueblos tienen fuerza económica para contratar grupos recios, ¿no? En una gira normal de 50 o 60 días, los grupos grandes tenemos problemas para completar, igual ni la mitad, ¿no? Aún así, hemos recuperado nuestra vida, nuestra ilusión, nuestras ganas y estamos muy preparados, ¿vale? Yo, que soy de Beator, como beatoreño, mi ayuntamiento me ayudó, lo que no está escrito el año pasado, o sea, inventó cosas para trabajar, que era lo lógico porque somos hijos del pueblo y la empresa está allí y lo hicieron fantástico, siguen haciéndolo. Y me acerqué a Almería y Diego tardó cinco minutos. Cinco minutos. Y yo le dije, tío, guau, no me lo esperaba. Yo iba pensando en, no sé, en hacer algo en el Puente de Hierro, una noche en blanco, una noche en rosa, una noche en gris, la noche de las orquestas caídas, una cosa así, ¿sabes? Llamar al césped de Calavera para que vaya alguien y de paso tocar nosotros. Sí, sí. Alguna cosa así, ¿sabes? Pero... De pronto, soy los protagonistas de la noche. Y a lo grande. Es sorprendente. Yo estoy muy contento porque me he pegado dos semanas diciéndole a los padres de los hijos del cole, ¿no? Venía, venme. Ha puesto un grupo de WhatsApp del cole, ¿no? Claro, claro. Si ya os parezco raro así, lo entenderéis. Cuando vayáis ya lo entenderéis. Aún así, no soy muy de redes sociales, no estoy muy al día. Me falta el 2.0 de esa actualización, de contar mi vida, que en un momento no me gusta. Solamente cuento cosas profesionales. Y estoy muy ilusionado de que esa gente que no me ha visto nunca pueda verme. Y pueda... Estos dos años que he estado parado, me he hecho ciclista. Fíjate qué cuerpo, ¿sabes? ¿Sabes? Mis amigos me dicen que soy un hipopótamo en la bici, ¿no? Pero me hace una... ¡Jolitos amigos, eh! Buena gente. Sois muy buena gente vosotros, ¿eh? Sí, eso es David, David Lillo, que es un fenómeno. Pero lleva razón al final, pero estoy súper contento de que toda esta gente vaya a poder venir a vernos. Bueno, no me equivoco si allí vamos a estar entre 2.000 y 3.000 personas o más. O más, ¿eh? O más. Por eso será el jueves en el Palmeral del Zapillo. Gustavo, muchísimas gracias. Me da mucha alegría contar esto. A ti. ¿Eh? Y estaremos el jueves allí para hacer una previa, ¿te parece? Sí, me parece. Y mostrar a todo el mundo lo que será poder ver esa noche. Pues tocamos algo en directo allí para que veáis cómo funciona. Y si luego por la noche os podéis pasar, a ver el... Estamos obligados a pasar. Sí, pues... Estamos obligados. Pasar porque va a ser un... de verdad. Y yo la ilusión se nota, ¿no? Pero, joder, merece la pena. Va a ser una cosa bonita. Y ya no lo digo por el grupo, por todo. Por ver a la gente, por ver ese... Por ver la alegría. Esa alegría. Por ver la alegría. Gustavo, muchas gracias. A vosotros. Un placer. Siempre.